Mucho revuelo es el que se ha generado en los medios de comunicación de nuestro país, debido a las versiones contrapuestas que han salido a la luz sobre el estado de salud de Jorge Lanata. Fue Ángel de Brito en LAM quien decidió confirmar lo que está pasando. Lanata tiene una sola esposa que es Elba Marcovecchio y que está todos los días, pero tiene dos ex-mujeres, cada una madre de sus hijas comenzó aseverando el comunicador delante de los televidentes. La interna existe, la contamos. Ayer nos molestó que nos salieran a desmentir como si fuéramos principiantes. Lo que menos queremos es joder a Lanata, la gente quiere saber. Su esposa legal cada vez que saca alguna cosa sobre Jorge aclara que él quisiera que se sepa, comentó Ángel de Brito. Imagínense si vamos a invitar sobre una persona que queremos mucho y que está en un estado muy complicado de salud. Aunque quieran taparlo, aunque quieran negarlo, aunque quieran decir otra cosa por los intereses que tendrán, apuntó el conductor sin guardarse absolutamente nada. Fue allí cuando procedieron a leer el comunicado del hospital italiano. El hospital italiano sacó un comunicado y dice el paciente Jorge Ernesto Lanata continúa su internación en terapia intensiva. Actualmente se encuentra en estudio por encefalopatía y presenta un leve deterioro de la función renal, es lo que dijo Janine. Aunque no requiere soporte dialístico, añadió. El paciente persiste en proceso de desvinculación mecánica. Está tracheotomizado y no tiene infecciones. Se encuentra hemodinámicamente compensado y con rehabilitación kinesiológica, leyó Ángel de Brito en medio de mucha preocupación.